Muy bien, estamos aquí con Carlitos González y Flavio Rivarola ya prácticamente ultimando, se puede decir, los detalles porque hay que ir revisando todo para que quede a punto se viene la gran noche de gala de la Fiesta Nacional del Maní ya hemos visto desde toda la semana movimientos ahí en la plaza con todo lo que tiene que ver con las tribunas que se van a ir armando yo tenía a mi Manuela Antonio que me decía ¿por qué está esto acá? y bueno, ya la gente se iba preguntando y bueno, preguntar en este caso fundamentalmente en qué etapa estamos y cómo se vienen con todos los preparativos los saludo a los dos, al que quiera responder Lo doy con Flavio, primero buenas tardes, buenos días ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas tardes a todos bueno, sí Silvina, la verdad que es el último tramo de la fiesta como siempre nos pasa en los dos o tres días previos a full con todo, corriendo contra reloj ya esperando en estos momentos está llegando todo lo que es el tema del escenario están llegando lo que es la silla, las vallas para poder empezar a armar todo lo que es la estructura donde se va a realizar lo que es los festejos de la noche central y también hoy ya están empezando y empezaron ayer a armar todo lo que es ya el tema de la exposición y todo así que bueno, a full, a full con detalles para acá, para allá llegando gente, súper atareados con todo pero bueno, con esa adrenalina y ese entusiasmo de que se viene todo y bueno, sabiendo y creo que vamos a tener una gran fiesta este año bueno, y la verdad que el cálculo de todo lo que es la ubicación de ahí de la Plaza San Martín para ir definiendo los diferentes, digamos los diferentes sectores que hay vendidos, ¿no? sí, hay, bueno, se ha incrementado mucho en los últimos días la verdad que esperábamos que iba a pasar eso la verdad que siempre sobre los últimos días la gente ya toma su decisión final lo más importante es que queríamos comunicarle a la gente que se está vendiendo acá en el Centro Cultural las entradas anticipadas también de 100 pesos las entradas para ingresar a la Plaza lo importante es que la gente tome el recaudo de comprar las entradas de 100 pesos para los que quieren solamente entrar al patio de comida y la zona de exposición y también tener en cuenta que quedan ubicaciones quedan las tribunas, quedan algunos sectores más cercanos al escenario que aprovechen a comprarlo con tiempo para que no les agarre justamente la noche del sábado y sea todo un, no digo un caos pero sí más engorroso qué mejor que tener la ubicación de compra saber dónde se va a sentar uno entonces uno va directamente, ingresa y ya tiene el lugar ya reservadito que es lo más importante que consideramos que este año el patio de comida es otro gran componente de esta noche central y de esta fiesta nacional la verdad que es una edición un poco diferente a las anteriores si bien justamente eso estaba pensando si bien ya tienen años trabajando en esta área de la fiesta nacional del maní este año es distinta es diferencial en relación a primero que es en la Plaza San Martín segundo de cómo se ubican los sectores y cómo están determinados los sectores y lo que es la exposición el patio gastronómico lo cual ha hecho como un reaprender y un estudiar todo desde cero me parece aquí así es sí, así es la verdad que organizar en la plaza no es lo mismo que en el antiguo predio se hace más compleja los espacios están un poco más reducidos y más acotados y debemos tener en cuenta absolutamente todos los detalles es decir artistas, autoridades, reinas gente de la exposición cómo armar todo lo que es la estructura de la fiesta siempre pensando en que la gente esté cómoda que realmente es para quién se hace la fiesta que la gente esté cómoda que los accesos sean cómodos que tengan los baños cerca que tengan los patios de comida cerca bueno en función de la gente armar toda esta estructura que bueno el sitio de la plaza si bien es el lugar de Hernando por excelencia hace que esto sea complejo no imposible pero hace que sea más complejo que lo que veníamos acostumbrados haciendo el escenario va a estar ubicado ahí al frente del edificio centenario así es está dispuesto mirando hacia avenida San Martín bien bien mirando hacia avenida San Martín y va a ocupar un gran espacio sobre la esquina ahí digamos que une Linears con San Martín ya se va a empezar a ver imágenes nosotros en el día de hoy se va a empezar a montar el escenario así que es majestuoso el escenario es un escenario que se usa normalmente en eventos por ejemplo de rock como Coskin Rock ese tipo de escenarios grandes gigantes así que vamos a tener un escenario renovado gigante como digo recién con pantallas LED una novedad importante es la CNFA que va a estar en la parte superior del escenario con también iluminación LED así que va a ser algo muy novedoso realmente como veíamos en los grandes festivales de nuestro país bueno Hernando va a tener ese tipo de escenario a partir de este año claro y estaba pensando en relación a que por ahí decimos ya vamos a empezar a ver cómo está ubicado el escenario y la gente dice bueno podemos ver perfectamente desde cualquier sector que es la gran pregunta que por ahí uno dice voy a comprar la entrada de 100 pesos compro la otra de 170 la de 270 qué diferencia hay aparte de lo lógico que parece una pregunta básica pero es decir se puede ver bien desde cualquier sector aparte de la prioridad de estar más cerquita lo que dijo Flavio se pensó en la gente nos hemos ubicado con Flavio hemos ido meadí tantas veces buscándole la forma de que sea cómodo porque nos ponemos en el lugar de la gente que compre la entrada el espectador sí es lógico que tenemos que pensarlo de esa forma bueno Flavio tiene más experiencia que yo en todo lo que es la planimetría se ha medido se ha buscado la forma y justamente el trabajo se hace siempre con los proveedores que siempre han provisto el mismo tamaño de silla para ubicar exactamente correcto en los metros que hay dispuestos yo creo que va a ser mágica la fiesta la noche central mágica la fiesta digo porque además del espectáculo del sábado tenemos un montón de cosas lindas con respecto a las comodidades las tribunas están para ayudar también en los costos porque en realidad las tribunas no son de un costo muy alto y al estar en un lugar elevado ayudan a ver bien desde lejos claro tenés 30 metros no hay mucho más de eso a distancia 30-35 metros de distancia aproximado eso es igual que en el predio anterior en realidad se respetan distancias y metros casi iguales que en el predio de antes así que no en eso no diferenciamos mucho no, no, no no hay diferencia las distancias la disposición de la silla unas con otras es la misma la metodología es la misma y la última fila de silla está como dice Carlos a 30-30 y pico metros del escenario como estaba en el otro predio y detrás de esa silla van las tribunas así que bueno la idea es que como dijimos recién y en un principio que la gente esté cómoda y pueda disfrutar del espectáculo ya como para ir cerrando decir bueno cuál va a ser ese sector de ingreso a dónde tiene que ir la gente para poder ingresar y por otro lado aquellos que no lleguen a comprar la entrada porque a lo mejor podemos encontrarnos con personas que vengan de afuera y que dejan para el último momento para comprarlo aquí dónde va a estar habilitada el punto de venta bueno en ese sentido tenemos donde está al lado del centro comercial actualmente sobre calle Colón donde es la ex Casa de la Cultura en la esquina ahí se va a disponer la boletería única ahí se van a poder comprar ubicaciones las que queden pues van quedando cada vez menos las ubicaciones van a quedar también la posibilidad de comprar ahí la entrada de 100 pesos para ingresar al predio digamos de patio de comida y exposición y se va a poder ingresar para el que ya tenga ya comprado va a poder ingresar por Avenida San Martín donde está hoy la heladería Grido va a poder ingresar por la esquina donde está época la calle Liniers y la calle Italia va a poder ingresar por ahí y también va a poder ingresar lógicamente por la calle Colón donde compra la ubicación o la entrada y ahí va a poder seguir ingresando para ingresar hasta la exposición y patio comidas perfecto más o menos claro quedó clarísimo son muchos datos pero acá no pero acá en Hernando nos conocemos todos de todas formas decíamos eso para la gente de afuera el chivito de los comercios porque es más fácil decir dónde está pido disculpas pero bueno a veces es mejor darle la referencia muchísimas gracias y todos los éxitos felicitaciones por el trabajo muchas gracias a vos muchas gracias a la radio